Bien, nos encontramos aquí en el Servicio Postal Mexicano y responsables de estas oficinas nos indican que a los últimos meses del año la actividad comienza a incrementarse. Se mencionaba de que el Internet pudiera ser el sistema de comunicación que desplazaría al Servicio Postal Mexicano. Vaya sorpresa de que el Internet precisamente ha sido un método para que se incrementen la llegada de algún tipo de envío a este municipio. Por supuesto que se descarta de que esta instalación se cierre debido a que días atrás estuvo la administradora en todo el estado y han sacado una partida presupuestal para rehabilitar y hacer algunos trabajos de rehabilitación a estas instalaciones. Obviamente el Servicio Postal Mexicano pertenece a la UPU, que es la Unión Postal Universal, lo que indica y garantiza que todo envío llegará a cualquier rincón de este planeta. Esto da garantía de que otras empresas del servicio de envío tal vez no puedan garantizar que algún país o algún estado se cubra. Esto ha dado certidumbre a todo tipo de turista que llega al municipio, que al enviar su carta o su postal de nuestra isla llegue a manos del destinatario. Obviamente vamos a estar al pendiente para ver que los trabajos ya inician en tiempo y forma y bueno que le demos otra cara bonita a este inmueble que se encuentra en plena Avenida Rafael Emelgar, en el municipio de Cozumel. Para Reporteros Sin Fronteras, Porfirio Ancona en la Cámara, Benjamín Carrillo.